Pobre anacreto cigarros Ojitos de mariposa No le queda ni pal vino Pero le sobran las rosas No le queda ni pal vino Pero le sobran las rosas La chala de sus cigarros La chala de sus cigarros Encendida desde el alma Cada pitada es un grito Que va consumiendo el alma Cada pitada es un grito Que va consumiendo el alma Él es cantor vagualero Y aquí de ninguna parte Pero le salta el ballisto Si le canta cafayate Pero le salta el ballisto Si le canta cafayate El anacleto del viento Samba salteña Nosotros nos hemos juntado para dejarle este regalo a ustedes Abrazo inmenso Y a seguirnos cuidando El anacleto del viento Y a seguirnos cuidando el alma No le queda ni palito Y a seguirnos cuidando el alma Gracias.